Nadie se salva de cometer errores o de tener algún cómico accidente. Menos aún, si tu trabajo implica salir en vivo en televisión frente a miles de televidentes. Ahora, si no te sientes bien mientras estás al aire, deberías avisar, porque algo así te puede pasar. Estos colegas, al parecer, no se fijaron bien por donde pisaban. Una idea. Mira este poste de luz. Los reporteros deportivos son mayormente los que más bloopers pueden tener. Está claro que nadie es perfecto, y menos cuando los nervios por ser vistos por muchas personas nos apresan y nos convertimos en los protagonistas de los conocidos bloopers. ¡Suscríbete al canal!